¡El Huercan! No los ha visto en la vida Sí, hace 40 años Mira Huercan, se está inundando Se está inundando igual que Huercan Mira, mira, mira No sé lo que nos vamos a encontrar hasta allá La misma hora La gente ya no está en el mercado, ya baja en la rambla. Pero yo voy en el coche. Mira, mira, mira la rambla. Voy a mirarla, sí. Me va llena. Va llena. Pero llena, llena, llena. Dios, yo nunca había visto la rambla del puerto llena de agua. Va llena. ¿Por qué no se ha ido este hombre con la autovía? ¿Qué hombre? Se va con la autovía, da la vuelta con él y se va con la autovía. Se está hablando en la casa. Tiene que pensar en la mierda. Y nos tenemos que parar para calarlo, ¿eh?